Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo, pero entre la polvadera... ¡Oye la luz! 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 Tengo luz y por aquí la agarro y veo que la llevo. ¡La luz! ¡Oye la luz! ¡Birgadio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al lado! 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 ¡ Llega el nuevo comandante a la cuadra del jaguar Ya en el carril le notaron Lo valiente a quien lo sebe En el dos suertes chocaron Fue a pisar fuera del riego Lo acomodó su jinete Y alcanzó a ganar con él Al cadete y al chaca Los hizo el mono perder Al gato americano Le aceptó un reto también Entre 50 y en Kansas Se midieron en poder Dicen que los celulares No paraban de sonar No paraban de sonar No paraban de sonar